...un test para detectar en menos de 45 minutos si alguien está infectado con coronavirus. La semana pasada obtuvieron el primer resultado de una prueba que funcionó. Ahora están ultimando los detalles de este método de análisis que podría seguir ayudando al combate de la enfermedad. Y muchos están trabajando nuestros científicos. Estamos en contacto con Paola Escabón, investigadora grado 3 del Clemente Estable. Paola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias por recibirnos, Paola, que viene a estar con muchísimo trabajo. Pero bueno, contanos cómo funciona este nuevo test. Bueno, este nuevo test, la idea que tuvimos, se basó en buscar independizarnos del equipamiento, por un lado, y reducir los tiempos. Dado que actualmente, dada la alta demanda y todo lo que está sucediendo con estos nuevos brotes que están empezando a surgir, el tiempo resulta crucial, sobre todo para determinar una acción, ¿no? Decirle a una persona, usted está infectado, tiene que hacer cuarentena, usted debería no ingresar al país, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue basarnos en el uso de ciertas enzimas que nos permiten independizarnos del equipamiento que tiene, la técnica que actualmente se está usando, que es el Real Time PCR, que necesita de un equipamiento que se llama un termociclador, que es el que hace la reacción, y de esa forma nosotros podemos llegar a obtener un resultado en 45 minutos, sin necesidad de este equipamiento costoso, y además, dada la simpleza de esta técnica, no estaríamos necesitando personal altamente calificado, como si se necesita para realizar esta técnica. O sea que, ¿esto se lo puede realizar, se necesita sí o sí un profesional, o se lo puede realizar cualquier ciudadano? Bueno, cualquier ciudadano, no, porque en realidad estas enzimas necesitan cierta incubación durante un periodo de tiempo corto, a determinada temperatura, pero sí podría realizarlo una enfermera, un laboratorista, personal que no tenga capacitación, por ejemplo, en biología molecular. Nosotros le podríamos enseñar perfectamente, capacitar en esta nueva técnica y poder realizarlo. Bien. Y en esos entonces 45 minutos está el resultado, y el otro día estábamos diciendo la posibilidad de que además fuera por saliva. Bueno, esa fue la segunda idea que tuvimos, dado que el hisopado es un cuello de botella, ¿no? Porque, obviamente, uno tiene que hacer el hisopado, ese hisopado se remite al laboratorio, todos sabemos que hisoparse no es que no sea bueno a la persona, al paciente. Es más incómodo, claro. Es más incómodo, claro. Claro, exacto, es más incómodo. Entonces pensamos, bueno, ¿en qué otra muestra de nuestro cuerpo tenemos una carga viral alta? Y, obviamente, el contagio se da a través de la saliva, por eso usamos tapabocas, por eso mantenemos el distanciamiento físico. Y dijimos, bueno, tenemos que probar si en la saliva nosotros podemos detectar de igual forma que cómo lo hacemos con el hisopado, lo que nos reduce el tiempo, el costo, y nos permite facilitar la realización de este test. Porque la muestra de saliva es mucho más simple de tomar, es mucho más simple de transportar. ¿Y cuál es el grado de fiabilidad que tienen estos test? Bueno, eso es lo que uno determina cuando realiza la validación. Yo tengo hoy en día una técnica que está aprobada y validada, que es la técnica de diagnóstico mediante real-time PCR, y lo que nosotros debemos realizar es comparar nuestra técnica con la técnica de real-time PCR. Eso es la validación. Yo tomo una muestra de un paciente, un hisopado normal, estoy hablando de cómo sería la primera fase de la validación. Uno toma una muestra de hisopado y la analiza mediante real-time PCR y mediante este nuevo kit. Entonces ahí uno obtiene un resultado, ya sea positivo o negativo. Luego de analizar un número determinado de muestras, uno va a saber la performance del kit frente al real-time PCR, que puede ser mejor, puede ser igual o podría llegar a ser peor. Eso es una cosa que nosotros tenemos que determinar, por eso es que queremos empezar a hacer la validación cuanto antes. Luego de esa fase en la cual uno sabe la performance, sabe la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo o negativo, ahí vamos a pasar a realizar la siguiente validación, que sería hisopado versus saliva. Bien, ¿y en cuanto a valor económico de este test? ¿Es más accesible que otros? Bueno, los costos que nosotros calculamos, bueno, es menor que el del kit de real-time PCR. Al eliminar también el sopado, al eliminar el equipamiento costoso, eso reduce mucho los costos. Lo que podría llegar a ser, no sé si una ventaja, pero al momento de analizar que estamos frente a una pandemia y que el tema económico es crucial. Sí, pesa. Exacto. Pesa, exacto, pesa. Y permíteme mencionar que esto también, tendría la ventaja de que uno podría ir con este kit a lugares donde no hay laboratorios armados o laboratorios ya desalizados. El aeropuerto, por ejemplo, ahora que va a empezar, o las fronteras que van a empezar a cobrar y a exigir que los usuarios se paguen sus testes. ¿Podría ser una alternativa al desarrollo de este test? Sí, claramente, podría ser una alternativa, una alternativa un poco más económica, más rápida. Yo lo que valoro mucho más es el tiempo, porque si tú tenés que tener a una persona en el aeropuerto durante dos, tres horas, mientras recibe el resultado, para decirle, usted puede ingresar al país o no, en cambio si la tenés 30 minutos, 45 minutos, mientras haces todo el trámite de la aduana, tú tenés el resultado. Claro. Para todo. En ese sentido... Es más rápido para todo. ¿Cómo? En el caso que se pueda entonces poner en funcionamiento rápidamente, ¿puede llegar a sustituir al otro? No creo que sea una sustitución, es un complemento, porque esta técnica, la técnica que ya existe es muy buena. Entonces, lo que nosotros buscamos es para situaciones puntuales que se están dando ahora, que esto sí sea una alternativa. No sé si va a ser, por eso necesito hacer la validación para decirte sí, mira, podemos sustituir una con el otro. Yo lo estoy planteando como una alternativa. Y una alternativa puntual a... No, disculpame, termina tú. No, 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 dale. No, te quería preguntar si hay casos similares en otros países. Bueno, eso también ha sido una de las cosas en las cuales nos basamos, que este tipo de kit de diagnóstico ya se estaba desarrollando, al mismo tiempo que nosotros estábamos viendo en la literatura que había referencias sobre esto. Por ejemplo, la Universidad de Southampton está evaluando el uso de este mismo kit en muestras de saliva también, lo que ya nos da indicios de que lo de la muestra de saliva podría funcionar. Y recientemente, creo que fue hace un mes más o menos, la FDA aprobó el uso de este kit de diagnóstico en Estados Unidos. O sea, también nos permite estar a la par de lo que está sucediendo en otras partes del mundo. ¿En esos casos ya están en la etapa de validación o están en la misma etapa que nosotros? No, ya la pasaron. Ya la pasaron. No, no, ellos ya la pasaron. Si no, la FDA no te lo aprueba. Y en esos casos, los niveles de fiabilidad en relación a las pruebas PCR, ¿cómo les dieron? Les fue muy bien. Por eso también nosotros apostamos a desarrollar este kit acá en Uruguay, porque lo que veíamos viendo era que era muy bueno y como les mencioné recién, también daba la posibilidad de hacerlo en otro tipo de muestras, como la saliva, y bueno, también reducir un poco más el costo. Claro. Y bueno, en el caso de la producción, cuando esto sea más masivo, ¿cómo sería el financiamiento? Bueno, ahí tenemos dos temas, ¿no? Uno es primero conseguir el financiamiento para la validación. Estamos en esas tratativas y estamos viendo... ¿Qué sale de eso? Y bueno, nosotros, un ejemplo, nosotros tenemos calculado más o menos cuánto nos sale, pero para que tengan una idea, nosotros este proyecto, que ahora está financiado por fondos propios del laboratorio, nosotros lo presentamos a la ANI, a uno de los llamados que cerró hace poco. Sí, qué tema. Y los fondos a los cuales aspiramos rondan los 30 mil dólares, o sea, tampoco sería un monto desorbitante. No, y estamos hablando de algo necesario en el medio de una pandemia. Fundamental, diría yo. Sí, sí, bueno, por eso también nosotros apostamos a realizarlo independientemente del financiamiento inicial. O sea, fue una decisión propia nuestra y, bueno, apostamos porque las evidencias decían que esto podría llegar a funcionar y podría ser una gran ventaja en el momento de la toma de decisiones, ¿no? Uno necesita saber el resultado. No, me quedó la duda. Cuando hablás de fondos que cerró hace poco, ¿estamos hablando de los fondos que se suspendieron, que cerró la ventanilla, o es un fondo que... No, 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 el llamado. El llamado, o sea, se acaban de presentar, digamos. No, 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 el llamado cerró. Sí, claro, claro. Estamos en evaluación, en carrera, digamos, por ahora. Pero también nosotros nos adelantamos un poco porque vimos que la situación, sí, ameritaba adelantarlo y evaluar otras formas de financiación. ¿Cuánta gente está trabajando en esto? Bueno, nuestro grupo de investigación que está trabajando en el kit hoy actualmente somos ocho personas, pero en el departamento somos unas 20 personas, o sea, somos unos cuantos. Si fuera necesario, perdón, hacer la validación en un tiempo acelerado, contamos con recursos humanos para realizarla. Y bueno, después lo que tú me preguntabas recién de la producción, ahí obviamente hay que hacer alguna asociación con alguna empresa que se encargue de producción, ¿no? Porque el Clemente Estable se encarga de la parte de investigación y por el momento no se encarga de producción. Bien. Contanos qué está haciendo tu compañero que está detrás, que me tiene muy intrigada. Está haciendo... Déjame ver qué está haciendo porque... Estás de espalda, claro. Claro, no sabía lo que estaba haciendo. No, estaba haciendo una de las fases finales del kit, porque como les dije, la parte final termina como una tira de embarazo, en donde uno ve... O sea, es muy fácil entender la prueba porque es visual. Uno va a ver una raya o dos rayas, entonces va a ser negativo o positivo. Claro. Es fácil la interpretación, o sea, yo no requiero... El test de embarazo, todas las mujeres se lo pueden hacer y lo entienden, los hombres creo que también pueden llegar a entenderlo, pero no es necesario hacer ningún cálculo ni nada para saber si la muestra fue positiva o negativa. Bien, perfecto. ¿Cuántos científicos están trabajando en este proyecto? Ocho. Bien. Han tenido además pedidos para realizar test serológicos, ¿no? No, bueno, nosotros no estamos haciendo test serológicos. Eso tengo entendido que estaba la Facultad de Medicina, el Instituto Pasteur, en esa parte de hacer kit de diagnóstico serológico. Bien, perfecto. Y por otro lado, sí, lo que estaban haciendo era para detectar en espacios, eso puede ser la presencia del virus para saber si está en circulación. Sí, bueno, eso no, el Instituto creo que habrá sido hace un mes más o menos que firmamos un convenio con el Ministerio de Transporte que hizo una donación al Instituto para armar el laboratorio de monitoreo ambiental y en eso también estamos trabajando, formo parte de ese equipo en donde la idea es poder realizar control ambiental en lugares que tengan casos positivos. Por ejemplo, si supongamos, ¿no? No es lo que está sucediendo en este momento, que acá en el laboratorio tenemos un compañero que dé positivo para coronavirus. Lo que nosotros hacemos es hacer un diseño experimental del área, viendo los puntos calientes en donde podría haber presencia de virus, y sopamos esas superficies y luego hacemos el diagnóstico, o sea, como se hace para humano, por real-time PCR. Y vemos la presencia o ausencia del virus. Ya hemos hecho esto en diferentes lugares y hay presencia de virus cuando hay casos positivos. Entonces, esto es una herramienta más que permite determinar cómo está el área, cómo está el lugar donde hay casos positivos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que uno puede establecer un plan de desinfección del área y convertir el lugar en un lugar seguro cuando hay casos positivos. ¿Y eso podría servir, por ejemplo, en otro estadio de desarrollo para el transporte colectivo, por ejemplo? Sí, claramente. Claramente podría ser una alternativa para monitorear el transporte colectivo. Tengo entendido que hay un plan de desinfección y que se realiza. Hemos estado en reuniones con la Intendencia y, bueno, estamos evaluando, a ver, qué estrategia podemos usar para aportar una herramienta más al control de la pandemia. Sobre todo que el transporte colectivo viaja muchísima gente. Claro. Por eso. Por supuesto. Es uno de los lugares donde, claro, en realidad más se debería estudiar, ¿no? Sí, es uno de los puntos claves, ¿no? En otros países se ha visto, ¿no? Que hay, por suerte nosotros no tenemos metro, ¿no? Pero se ha visto que el metro es un punto donde hay zonas calientes, la gente toca, pasa mano. Bueno, ni que hablar de la falta del uso de tapabocas, ¿no? Es la primera barrera que tenemos. Eso tiene que reforzarse y las personas tienen que concientizarse de que es algo esencial para subirse a un medio de transporte masivo, colectivo. Entiendo que el rol de ustedes es el desarrollo y no la producción después de estos insumos, pero ¿qué tan fácil es de escalar? Cualquiera de las dos aplicaciones o herramientas que estuvimos conversando, tanto el test como este aparato para detectar en ambientes el coronavirus. No, nosotros no, una aclaración, nosotros no tenemos un aparato para detectar. Lo que nosotros hacemos es hisopar determinadas superficies. Ahí la clave es el muestreo. Uno tiene que tener un buen muestreo y conocer cómo es la dispersión del virus para encontrarlo, digamos. Uno tiene que ser como un cazador de virus. Eso es lo que nosotros hacemos. Vamos a un lugar y tratamos de cazar el virus en las superficies. Lo que me decías del escalado, al ser muy simple, el escalado también sería muy simple. No es algo complejo. ¿Y en un ómnibus dónde buscarías cazarlo? ¿Dónde es que esté más posiblemente presente? ¿En el botón de bajar? Ahí seguro. Eso lo tocamos todos. Uno se sube al ómnibus, el pasamano, después sí entrega monedas o paga con dinero. El dinero también es uno de los medios. Los pasamanos y el botón seguramente. ¿Y los ascensores ni te digo, entonces, con el tema de los botones? Bueno, una de las cosas que... Nuestra vida cambió, ¿no? La vida de todas las personas. Una de las cosas que yo implementé en mi vida es no tocar más el ascensor con los dedos. Voy con la llave, aprieto el botón y lo mismo con la botonera. Porque también hay reportes en otros países de que las botoneras, por ejemplo, de los hospitales es el lugar de mayor presencia del virus. No quiere decir que el virus esté activo, pero uno lo detecta. Después hay que desinfectar la llave, ¿no? Sí, bueno, pero la llave uno la mete y la superficie de contacto que tiene mi dedo versus la superficie de contacto que tiene la llave es mucho menor. Sí, sin inteligencia. Se vienen los cazas coronavirus, ¿no? Se vienen los cazafantamas, ¿no? Se vienen los cazafantamas. Ahí está. Nos imaginamos con el auto de los cazafantamas de la versión ochentosa, ¿no? Sí, claro. No la más moderna. Claro. Se viene la película. En Halloween va a explotar el tema del coronavirus, te aviso. Sí, bueno, esperemos que para Halloween se pueda festejar algo. Bien. Bueno, Paola Escaboni, te agradecemos muchísimo este contacto y desaznarnos en estos temas que los periodistas estamos aprendiendo mucho. Gran movilera, además, incluso. Se sumó su compañero a la nota. Que no sabemos si estaba haciendo eso, ¿verdad? Capaz que simplemente lo puso de escenografía, ¿no? Que muestre el título. Claro. No, pero bueno, también para nosotros poderle, para todos los ciudadanos está bueno escucharlos a ustedes y poder nosotros también transmitirlo bien. Sin duda. Son más que necesarios. Así que muchísimas gracias. Felicitaciones por el programa. No, gracias a ustedes. Felicitaciones a todo el equipo también. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.